pues si uno pequeño hay unos seis bolas y solo para enterrarlo y solo lo que quieras, cada vez quieras en la cabeza pero eso debe dejarlo para un día en directo ahí con los niños mucho desorden hacemos nosotros bueno ya vamos a ver si me llevo unos pequeños también para que los pa... ¡Gracias! es increíble pero esa persona bueno la familia de los niños contentos con la ropa y le regalaron a vecinos también es que era una bolsada así ve lo único que era ropa que pues a nadie de nosotros le servía como pantalones para niñas ¿y el nivelito? yo me equivoqué en la fecha creí que era a finales de este mes pero hoy soy más práctico hoy seis pizzas he encargado al menos una porción para cada niño le enterar el pastel no es a la libra ya le dijo a ver que dice usted te va a enterrar la cabeza al bichito quiere otra vez el pastel no es que no se van a escapar ni uno va a... este se lo ha escapado la gran bulla que es el toro ahí le va a llegar también cómprele uno para celebrar a los dios dolos uno pequeño no en el siguiente cumpleaños se va a ir modesto en la colada también yo me aflija todo lo que pasa no no es que me aflija el problema es que es un ritual que tenemos pues le tomé fotos al duyo yo no tiene como mentirnos ¿por qué no compro uno mañana o el sábado? no al suave ahorita tengo gasto con los niños unos chiquitos pues si uno pequeño hay unos 6 bolas si solo para enterrarlo si usted lo que quiera es que le entierran la cabeza pero eso hay que dejarlo para un día en directo ahí con los niños mucho desorden hacemos nosotros no, 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 no a ver que va a ser ese barbado bueno ya vamos a ver si me llevo uno pequeño también para que lo pague este modesto para que mire el niño que no solo a él lo enterramos para que no quede con los deseos no, pero que sea mejor este así con la moneda ¿qui quiere que le entierre la cabeza? no, con la mala moneda mejor ¿como está dejó la misma? ¿le hija? diga, yo William no, es que tiene que retirar la moneda es que así seguro yo lo dije solo yo lo entierro no, es que no dije yo lo voy a enterrar va que no dije que yo va dije hay que enterrarlo no dije que ya no voy después no, por eso podemos hacerlo sorteado ¿Sorteado lo quiere usted? es mejor sorteado ¿siga un güello que me tiene la cabeza diga? Tal vez nos asustamos a Miguelito al verlo así, todo lleno de pastel. No, que vaya para que mire, le vamos a decir que no es solo a vos. Hasta huevos tiene este. No, pues sí, pudiera comprar uno pequeñito y solo para eso. Ajá, para que mire el niño que no es solo a él. Como 6, 8 pesos valen, ahí vamos a ver. Se le dice el niño pues, vaya para que mire, este volado es ritual. Una tradición del canal. Del canal, no es solo uno pues. Ni yo me salvo en esa. No, a comer pues. Sí, pero yo quiero grabar, quiero grabar todo lo que pueda. La tormenta sea detenida, ahorita coman. Ahorita vamos a comer nosotros y de todas formas de comer. Sí, coman. Ahorita hay que aprovechar al máximo la salida. ¿Y ya no llueve? Mojesto volvió a ver para allá. Es mejor así. Es mejor así que lo llevo. Mojesto volvió a ver para allá. Mira que mucho que voy a. Es que ya volvió a ver Mojesto. Nunca lo habían agarrado. Nunca lo había agarrado. Es el Paco y el hijo de siempre. No, pero él lo había agarrado. No, no, no. 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 Les voy a mostrar a la gente para que les caigan las salidas. Mira. Me encanta. Mira. Así tiene que ser volado aquí, ve. Sí saben que va a ser la puerta de mí. ¿Cómo me llevo a la cacerola mañana para estar cogiendo? No, no. Vamos. Mira. ¿Cómo me llevo a la cacerola? ¿Cómo no? 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 Pero eso... Está pula, está rica. Ahora siempre la misma salida. Qué rica, tío. Tiene pues las mismas salidas. ¿Y ahora qué salimos? Sí, por suerte ya dejé adelantado el trabajo de mañana. Vaya. Vamos a la desierta de vamos. ¿Por qué no las vamos ni de ahorita? Vamos de paja. Dos pájaros y un solo tiro vamos a matar mañana. Sí. Ya dios, mule. Si Dios permite. Ahí se va a relamer calos. Sí, no va. Porque sí le gusta ir ahí. Ir en el grupo, tal vez, por ir. O que caiga en la moto en la tarde y puede. ¿Tal vez que ahí vamos, mule? Porque ahí sí le gusta ir. Porque ahí sí le abunda la pesca. A nosotros, borgón, que vaya. Porque vemos la piruela de la cacerita. Sí. Y así por ejemplo, el cacerita. No tiene que limpiar. Vení usted con un pescado en burro. No, si no es placer hay de todo. No tenés placer. voy a ponerle pausa a esto que quedo frio y voy a seguir grabando así comemos miren, vienen unas tortillas, esta es la tortilla salvadoreña uy no amor, ya me comido ahí ya lo he visto, se había asustado, molesto ahí como está yendo gente seco vamos a echarle unas gotas de limón una gota de limón, miren me gustaba antes, me agarraron enfermedad vamos a molestar a Modesto, ahorita estaba un poco ocupado vamos a molestar a Modesto, bien mareado me gusta quinén o de esto? me encanta me encanta me conozco me encanta el quinén no voy a querer porque me encanta me encanta si tú es quinolosa más no se puede pedir lástima que yo estaba empachado mhm 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 y ahora en la reina nos pusieron una gallina india, asadita y la sopa no se la comieron si nosotros si comimos esto, pero no la terminamos lástima que no llegamos nosotros porque no me hablan mhm mhm no, si hubieran ido los chuchos viejos mhm no, ya me imagino yo es que la sopa de gallina india es buena más asadita Modesto el hilo es el más rico que puede ver en el mundo hasta brilla el pollito así asado lo agarra uno como que es tiempo de mayo mhm yo que no, una gallina para mi no era mhm mhm diablo ya acabaron las tortillas ya las acabaron déjeme una, me he comido una déjame al menos no, si hay ahí se las acabaron, dice y le da risa lleno de tortillas, anda todo el cachete mhm mhm no hay para donde que se jale o a que se las ha comido todo las tortillas estábamos la gente que me hagan la barba, miren no, no eran muchas solo ahí se le queda yo, yo, yo es cierto, no eran muchas cuanta era unos 50 vaya pero hoy cuando la gente comia un dos de tortillas vaya, unos 25 24 tortillas son mhm si, pero a que le estén igual al final a los de lardos jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja que está despachado el hombro mas que le gustan los filinos también miren 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 no donde si me dejó asustado este William fue donde se comió las machacas allá en Lempa ahí pero son ricas las machacas solo escupían las espinas hasta yo me comí una y que es machaca si lo que pasa es que la gente no le había dado lado para comerlas porque no se espina son como plateadas gigantes del tamaño de así son grandes miles de espinas ahí se comen con calma pero aquellos como que eran de granadoras ¡fla! ¡pum! escupían las espinas miren ahí en el valle había un maestro Toño Ramírez miren los guapotes enteritos se los metí aquí por un lado y de aquí le salía cabalito el escorpión cabal nada de de sacar espinas como así no llega al punto todavía miren miren para comer una cacerolada de esas de pescado ese Toño Ramírez Modesto le está diciendo que vayan a agarrar chimbolos allá que vayan a agarrar chimbolos ya imaginarás tal vez agarramos chimbolos pero ahí hay más chimbolos que vayan a agarrar chimbolos si hay bastante chimbolos y como el paso del río es más angosto es más pequeño para donde le hiciera uno que esté clarito puede ser ahorita que no haya llovido está claro creo yo mira las cordilleras se pone en la atarraya y se llevó el salcudero fuimos a hacer una fritada un palo y se les pega y se va corriendo el chimbolos agarramos un vergo de cangrejo ese día y hacemos la gracia mire que echamos los cangrejos entomatados primero solo con los cangrejos le llenamos el pescado no lo comimos y ahí va que el pescado no lo comimos no lo alcanzamos a comer al bruto aquel dundo lo llamamos y se puso corriendo que hermoso ya vi de ellos que le llenamos le llenamos le llenamos el tanto de 3 personas le llenamos hace un montón que no hacemos de esas grandes sopas que antes nos sobraba la mitad de la hollada eso era pecado hacíamos demasiada comida a veces le han pagado más de 10 libras de tilapia usted no va a querer ya la va a perdonar Modesto mire ya está en posición de tengo hambre ya está en posición el Modesto me dejaba pescadito y yo no he comido no, no he comido siempre no he comido no he comido no, no William es pesado la otra media vuelta es el que trata moría apenas y solo el hielo que yo andaba mira todo esto y le llamo por el lado pero vos no habías agarrado nada como no? yo lo había agarrado y solo con los 5 plateadas tengo con la atarraya ya ven que por eso no se puede echar porque si agarró uno y solo yo si Modesto no agarró nada no, si Modesto no agarró nada una plateada agarró paja va Modesto y el cangrejón el cangrejón no, para el cangrejón yo agarré 2 yo agarré 3 4 5 5 6 6 6 7 8 9 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 espero que les haya gustado esta aventura amigos nosotros ya nos vamos estuvo bonito el basil se pescó bastante en la quebrada se hizo la fritanga se hizo de todo el bicho quiera matar unas alas blancas pero ya terminamos por el día de ahora amigos saluditos y bendiciones para todos suscríbanse si aún no lo hacen y pues siempre compartan nuestros videos amigos eso es muy pero muy importante para el crecimiento del canal también apóyennos en nuestras redes sociales ahí en facebook y en tiktok le estoy dando fuerte ahí a facebook subiéndoles unos dos o tres videos al día espero que eso dé resultado para que crezca la página y pues hoy si nos vamos amigos gracias ahí a Tavo a William, a Modesto a Don Paco, el papá de Tavo estuvo bonito el basil, fue algo rápido hoy si ya sentimos la espina este a ver si no me vuelvo a pinchar la pata un zapato y una espina entonces estuvo bueno bueno algo así y fue algo rápido o sea en cuestión de unas 3-4 horas que vivimos en el agua se pescó lo suficiente se cocinó se hicieron muchos videos y yo sé que les encanta ver la fritanga de pescada entonces pues ahí estuvo la fritanga pues se le llama al pescado pequeño pescado pequeño principalmente a la plateada que se hizo ahora entonces ahora sí nos vamos ya llegamos a la calle amigos felicidades para todos bueno mientras se me acaba la carga de la batería pues miren un poco los paisajes aquí en el monte en Chalatenango los lujos que nosotros nos damos en Chalatenango y ¡Suscríbete! 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 ¡Está listo! ¡Todo cuidado! ¡Gracias!